Viriato, en muy poco tiempo, pasó de ser un humilde pastor a todo un símbolo de la resistencia contra la conquista romana de la península ibérica. Algunos autores romanos lo equipararon a Aníbal o a Aspartaco, otros por el contrario lo consideraron un simple bandido. Con el transcurso de los años su figura comenzó a ser deformada hasta convertirlo en un emblema nacional. Esta es la breve historia del caudillo lusitano que tuvo en jaque durante una década a la potencia económica y militar más poderosa de la época. Los romanos iniciaron la conquista de Iberia en el siglo III durante la Segunda Guerra Púnica. Tras la toma militar, los colonos fueron llegando gradualmente para establecerse en la nueva provincia. Sin embargo, surgió un desafío importante. Muchas tribus, especialmente de celtas y celtíberos, se resistían a perder su independencia. Una de estas, según Estrabón, la más poderosa y numerosa de todas las que habitaban la península ibérica, era la de los lusitanos. Estos habitaban una amplia zona que abarcaría la parte central y sur de la actual Portugal, así como áreas de las actuales provincias españolas de Badajoz, Cáceres, Salamanca y Zamora, unas tierras que en general eran poco propicias para la agricultura y ganadería. De la infancia y juventud de nuestro protagonista, apenas sí se tiene conocimiento. Por lo que escribieron Posidonio, Diodoro Siculo, Apiano, Tito Livio o Dion Casio, se sabe que era pastor, pero se desconoce qué tipo de ganado cuidaba y si lo hacía para su familia o estaba al servicio de algún amo. Lo que sí parece es que esta labor contribuyó a forjar en él un carácter alejado de las riquezas y del lujo, acomodado al terreno y a saber superar las privaciones. Del nombre con el que ha pasado la historia no se sabe si se lo otorgaron los romanos o los lusitanos, todo parece indicar que deriva del término íbero vira o del celta viriola, lo cual podría significar portador de brazaletes, una costumbre muy arraigada entre algunos guerreros de Iberia quienes solían adornarse con brazaletes de oro y plata. De su lugar de nacimiento se desconoce con certeza cuál fue, por lo que tenemos que movernos en el terreno de las conjeturas. Algunos afirmaron que Viriato no era lusitano sino miembro de la tribu celtíbera de los lusones, aunque esta teoría ha sido descartada. Otros sitúan su origen en algún punto entre la Sierra de la Estrella en Portugal y la provincia de Zamora. Más recientemente se ha emplazado su nacimiento en el Alentejo portugués o en la antigua ciudad de Arsa en la actual Extremadura. Durante años la alianza de lusitanos y betones fue una constante preocupación para Roma, causándoles los caciques. Los caciques lusitanos, Púnico y Césaro, no pocas derrotas a las legiones. En el año 151 a.C. llegaron a Hispania Servio Sulpicio Galba como pretor de la provincia de Ulterior y Lucio Licinio Lúculo como procónsul de la provincia de Citerior. Especialmente la provincia de Ulterior no gozaba de una pacificación completa, en parte debido a las frecuentes incursiones lusitanas en las ricas tierras del Valle del Guadalquivir. Para poner fin a esta situación, Galba y Lúculo decidieron emprender una campaña conjunta. Mientras Galba atacaría por el norte, Lúculo lo haría desde el sur. Tras duros enfrentamientos, los lusitanos optaron por negociar. Estos le explicaron a Galba que saqueaban el Valle del Guadalquivir debido a la pobreza de sus tierras. El pretor les ofreció tierras para poder cultivarlas y establecerse con sus familias libremente a cambio de su lealtad a las leyes romanas. Los lusitanos aceptaron la propuesta y miles de ellos, junto con sus familias, se presentaron en el lugar y fecha acordados con el pretor para ser trasladados a las tierras prometidas. Una vez allí, los romanos solicitaron a los hombres que, como gesto de amistad, entregaran sus armas. Una vez desarmados, los lusitanos fueron divididos en tres grupos. Fue entonces cuando Galba dio la orden a sus legionarios de rodearlos y aniquilarlos. Miles de lusitanos de todas las edades perecieron, mientras que otros fueron capturados y vendidos como esclavos. Solo unos pocos lograron escapar. Entre ellos, parece que estaba Viriato. Este suceso, conocido como la matanza de Galba, llevó a que el pretor fuera juzgado por el Senado de la República, aunque nunca recibió condena alguna. Probablemente, pues no hay evidencia escrita que lo asegure, Viriato, después de la matanza de Galba, se unió a uno de los grupos que se oponían a Roma y asolaban sus tierras. A partir del año 147 a.C. es cuando su nombre comienza a aparecer en los textos escritos romanos. En aquella época, un grupo de lusitanos había incursionado en la región de Turditania. Las tropas del pretor Cayo Betilio salieron en su búsqueda y los encontraron cerca de Urso, conocida actualmente como Osuna. El pretor les ofreció a los lusitanos una salida honrosa, prometiéndoles tierras para cultivar si entregaban sus armas. Viriato, que no era el líder del grupo, cuando vio que sus compañeros estaban dispuestos a aceptar el ofrecimiento del pretor, enérgicamente se opuso a ello, recordándoles a sus compañeros lo ocurrido años atrás con las promesas de Galba, asegurándoles que los romanos no eran dignos de confianza. Al finalizar la reunión, Viriato había sido elegido como el nuevo líder. La prioridad del nuevo líder lusitano era burlar el cerco de las tropas romanas. Viriato dividió a sus hombres en pequeños grupos que deberían atacar por sorpresa a los romanos desde diferentes direcciones. Una vez realizadas estas embestidas, debían retirarse y volver a atacar en otro lugar, para con ello confundir y desordenar a los legionarios. Betilio, incapaz de enfrentar y perseguir a todos los lusitanos al mismo tiempo, decidió concentrarse en el grupo de jinetes. Viriato, siguiendo la misma táctica, sin ofrecer nunca batalla directa, condujo a los romanos hacia un desfiladero en la Sierra de Ronda, cerca de la antigua Tríbola. Una vez que los romanos estuvieron en la posición deseada, ordenó un ataque masivo. Ese día, los lusitanos acabaron con la vida de 4.000 soldados romanos, incluido el pretor Betilio. Los pocos supervivientes se vieron obligados a refugiarse en la bahía de Algeciras a la espera de refuerzos. Los lusitanos, lejos de retirarse, saquearon Carpetania y el valle del río Betis, el hoy Guadalquivir. Cayo Plautio, el nuevo pretor de Ulterior, lanzó una ofensiva con la intención de dar caza a Viriato. Sin embargo, éste volvió a infringir otra importante derrota a los romanos. Viriato y sus hombres, después de castigar a las tribus aliadas de Roma, atacaron las cuencas del Guadiana y del Tajo, derrotando de nuevo a las tropas romanas del gobernador de Citerior, Claudio Unimano, en los montes de Lusitania. Viriato entendía que la clave para derrotar a los romanos residía en mantenerse en constante movimiento, por lo que no consideraba la ocupación de territorios como una prioridad. En su lugar, se centraba en hostigar incesantemente a las tropas romanas mediante ataques breves y rápidos. Esta estrategia evitaba que los romanos pudieran desplegar todo su potencial militar y para cuando lo hubieran hecho, los hombres de Viriato ya se habían replegado. Además, se dedicaba a interrumpir los suministros y las rutas de transporte romanas, debilitando así a las fuerzas enemigas y minando su motivación para el combate. Esta táctica, conocida como velum latrocinium por los romanos, es decir, guerra de bandidos, hoy en día se conoce como guerra de guerrillas. La lealtad que sus hombres profesaban hacia Viriato superaba los pactos habituales de fidelidad con el líder comunes en muchas tribus celtas y celtíberas. Viriato era el primero en la batalla y se exponía el que más. No gozaba de ningún privilegio y soportaba las duras jornadas por los montes como cualquier otro. Una de las cosas que más alabaron y destacaron los autores romanos que escribieron sobre él fue su imparcialidad y equidad al repartir los botines capturados a los romanos. Las victorias de Viriato no sólo acrecentaron su prestigio entre los lusitanos y sus aliados los betones, sino también entre otras tribus. Una de las prácticas habituales de nuestro protagonista era exhibir los estandartes romanos capturados, una provocación directa a Roma, pues para estos eso resultaba más humillante que la propia derrota. Con el tiempo, guerreros de diversas tribus se unieron a Viriato, entre ellos bácteos, célticos, brácaros y carpetanos. Con un ejército más poderoso, Viriato lanzó un ataque contra Segóbrigad, la principal ciudad de la Celtiberia y favorable a Roma, ubicada cerca de la actual cuenca. También emprendió expediciones contra poblaciones del Valle del Ebro, donde derrotó a Cayo Nigidio, gobernador de la provincia de Citerior. En el momento de su esplendor, Viriato controlaba una buena parte de Ulterior y el sur de Citerior, lo que se estaba convirtiendo en un serio problema para Roma. El año 145 a.C. marcó un punto de inflexión en Hispania, ya que, tras la conclusión de la Tercera Guerra Púnica, Roma pudo prestar más atención y destinar más recursos para pacificar Hispania. El Senado decidió enviar al cónsul V Fabio Máximo Emiliano, con unos 30.000 soldados, más de la mitad de ellos veteranos de la guerra contra Cartago, con la misión primordial de acabar con Viriato. Sin embargo, en lugar de perseguir directamente al líder lusitano, como habían hecho sus predecesores, el cónsul decidió acuartelarse y establecer su campamento en Urso, la actual Osuna. Allí preparó a sus tropas, estudió el terreno y se familiarizó con las tácticas militares utilizadas por su oponente. Cuando llegó el tiempo de iniciar las campañas militares, el cónsul se enfrentó a Viriato. Por primera vez, un ejército romano logró derrotar al caudillo lusitano, obligándolo a abandonar el valle del Guadalquivir y refugiarse en Sierra Morena. Viriato, para mermar el poderío romano, comenzó a persuadir a las tribus celtíberas, algunas de ellas aliadas de Roma, para que se unieran a la revuelta contra el invasor. Los alevacos, titos y velos se levantaron contra Roma, dando inicio a la tercera guerra celtíbera. Pese a los avances conseguidos, V Fabio Máximo Emiliano, una vez concluida la renovación de su mandato, regresó a Roma sin haber capturado a Viriato. Durante los años siguientes, el líder lusitano continuó hostigando a las tropas romanas de V Cecilio Metelo. En el año 143 a.C., V Fabio Máximo Serviliano llegó como cónsul de Hispania ulterior con un poderoso contingente, cuatro legiones, diez elefantes y trescientos jinetes númidas. Su misión era poner fin, de una vez por todas, a Viriato. El inicio de la campaña militar fue favorable para los romanos, liberando muchas ciudades del sur y persiguiendo a Viriato hasta Lusitania. Allí se enfrentaron a las fuerzas de Curio y Apuleyo, quienes la tradición oral los califica como lugartenientes del líder lusitano, mientras que muchos historiadores los ven más como rebeldes independientes de las tierras del sur del Tajo. Finalmente, los romanos, con muchas dificultades, lograron derrotarles. Mientras Serviliano asediaba Erisana, posiblemente ubicada en la actual provincia de Badajoz, Viriato, en una incursión nocturna, acorraló al ejército romano. Sorprendentemente, el líder lusitano, pudiendo terminar fácilmente con la vida de Serviliano y sus hombres, no lo hizo. Quizás tantos años de infructuosas guerras hicieron pensar a Viriato que nunca podría derrotar a la poderosa Roma y decidió, vista la difícil situación del cónsul, forzarle a una negociación de paz ventajosa para él, acuerdo que posteriormente fue ratificado por el senado romano. En este pacto, el antiguo pastor fue reconocido por Roma como dux de los lusitanos, un territorio que sería completamente independiente y al que se le otorgó el título de amigo del pueblo romano. Finalmente, parecía que los lusitanos iban a comenzar a vivir en paz. Sin embargo, en Roma, muchos eran los que consideraron el acuerdo como vergonzoso y humillante. En el año 140 a.C., al concluir su mandato, Serviliano cedió su lugar como cónsul a V Servilio Cepión, quien respaldado por el senado reanudó la guerra contra Viriato. Cepión se adentró en el interior de Lusitania, obligando a Viriato a buscar refugio en la región de Carpetania. El cónsul no le persiguió, sino que implementó estrategias para cortarle el suministro de víveres, establecer guarniciones permanentes y mejorar las calzadas para mover rápidamente las tropas, además de evitar de esta manera que pudieran ser emboscadas en lugares de difícil defensa. Viriato y los escasos hombres que aún le acompañaban cada vez estaban más acorralados y con escasos recursos para subsistir. En esta difícil situación, el líder lusitano tomó la decisión de iniciar negociaciones de paz. Para ello, envió a tres hombres de su confianza y antiguos aliados de Roma, los turdetanos Audax, Ditalco y Minuro, como embajadores para parlamentar con V Servilio Cepión, el cónsul de la provincia de Hispania ulterior. Según relata Piano, V Servilio Cepión ofreció a los tres turdetanos una generosa recompensa, en forma de riquezas, privilegios personales y tierras, si llevaban a cabo el asesinato de Viriato. La leyenda cuenta que al regresar al campamento, estos hombres acabaron con la vida de Viriato mientras dormía, asestándole una puñalada en el cuello, ya que el lusitano siempre descansaba con su armadura puesta. Acto seguido, se presentaron ante Cepión para reclamar la recompensa prometida, pero éste les negó su pago con la célebre frase Roma no paga a traidores, ordenando inmediatamente su ejecución. A Piano, por el contrario, sin dar nombres, escribió que fueron recompensados y enviados a Roma. De acuerdo con la tradición lusitana, los restos de Viriato fueron incinerados, mientras que 200 guerreros se enfrentaron en combate en honor del fallecido líder, el terror Romanorum, como reza la leyenda grabada a los pies de la estatua de bronce con la que se homenajea en Zamora la memoria de nuestro protagonista. La muerte de Viriato supuso prácticamente el fin de la resistencia lusitana. Táutalo, su sucesor, pronto se rindió a Quinto Servilio Cepión. Otros grupos desorganizadamente continuaron sus enfrentamientos contra Roma. La resistencia de Iberia se centró entonces en la indómita Numancia y, en especial, en los aguerridos cántabros y astures, hasta que en el año 19 a.C., después de 200 años, Augusto pacificó completamente la península, acabando con el último reducto de Iberia para convertirse desde entonces por completo en Hispania. Viriato con el tiempo se convirtió en un mito ibérico y, en algunos momentos, hasta en un emblema nacional. Esta ha sido la breve historia mezclada con leyenda de un humilde pastor lusitano que vivió en estas, nuestras tierras, hace ya más de dos mil años y que los avatares del destino lo llevaron a convertirse en todo un símbolo patrio de buena parte de Portugal y de España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.